Tacho, ¿podés calentar agua para bañar a Madito? Que... Quiero hablar con Teo. Le quiero agradecer por todo lo que hizo. Si no, te jode. Te juro que es solo para eso. No, 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 no. ¿Cómo me joder? Me dio este teléfono. Me dijo que... Que es seguro. Yo quisiera hablarle también. Pues lo fajé, lo insulté, la verdad que... Sí, bueno, Tacho, pero vos no le podés decir la verdad, Teo. Sí, sí, puede ser. Pero, pero bueno. Por suerte no, no, no son traidores. Yo no sé cómo funciona todo eso, pero... Hay, hay un solo número y es, es el de Teo. Gracias. Cualquier cosa... Hola. Hola, Teo. Soy yo, Melody. Ah, ¿qué tal? Mirá, mucho no puedo hablar porque se me complica. Decime, ¿cómo está el bebé? Bien, bien, mejor, mucho mejor. Teo, yo... Quiero agradecerte por todo lo que hiciste. Sé que no tenías ninguna obligación y... Y también sé que las cosas están un poco raras, pero... Quiero que sepas que... Cuando vos quieras y... Y tengas ganas podés ver al bebé si querés. ¿No te jode? No, ¿cómo me vas a joder? Al contrario. Con lo que pasó hoy en mi casa me están encima, pero... Veremos. Cuando vos quieras y donde vos me digas nos vemos. No sé si este es el mejor lugar, pero... Sí, lo sé, no es fácil confiar en mí. Aparte, digamos que todos los que están ahí... Creen que soy un traidor. No, Teo. Yo sé que no es así. Sé que sos un tipo noble. Y no me preguntes por qué, pero yo sé quién sos. Y sé que no sos un traidor. ¿Existe un traidor por naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la traición? ¿Sulevarse contra la autoridad? ¿Colaborar con enemigos? Pero si esa autoridad es injusta, revelarse contra ella, ¿es ser traidor? ¿No es peligroso abusar de esto, señora? Es la única opción que tenía, René. ¿Era esto o la pena de muerte? Lo que Gorky hizo fue alta traición. Lo hago por él. Yo soy fiel a mí mismo. Suelen decir los traidores para justificar sus traiciones. ¿Finalizada la reprogramación? Sí, señora. ¿Gorky? ¿Gorky? ¿Me veís? ¿Qué me pasó? Te atacaron los salvajes. Te confiaste demasiado cuando quisiste tratar de acercarte a ellos. Pero son ladinos. Son unas bestias y te atacaron. Yo creo que no existe la naturaleza de un traidor. Sino la naturaleza de la traición. Me gustaría verte. Ahora. ¿Ahora? Amadito no puede salir, pero... Pero olvídate, olvídate. Yo te voy a buscar y te traigo acá. No, no hace falta que me lleves a tu garida, Melody. Yo confío en vos, Teo. Y sí, te quiero traer acá. Traidor se puede hacer por muchas razones. Pero una traición... Siempre es una traición. Ser desleal a nuestros valores. Claudicar en nuestra lucha. Matar nuestros sueños. Y vendernos... En cuerpo y alma. Dev constraints. No, ni sprayed. Am bosical. ¿Habras instrumentales? ¿Habras timолов? Y, positive parfois. ¿A que yo es técnico? ¿Habras timelier? ¿Habras timidez china noいるianza?